Nosotros estamos, la verdad que evaluando, esto está todo muy convulsionado todavía, las cosas no terminan de estacionarse, así que a medida que van pasando los días vamos encontrándonos con nuevos aumentos, nuevos insumos a medida que vamos adquiriéndolos y todo ronda alrededor de un 15 y un 20% en lo que es las materias primas más principales. Por ahí algunas cosas que tienen menor rotación o menor periodicidad de compra inclusive aumentan más, todo eso nos afecta, pero hay una realidad del tema de la panadería de cada colega que es distinta, hay por ahí algún colega que puede esperar un poco a que las cosas más o menos se estabilicen y decir, bueno, arranco la semana que viene y hay otros que lamentablemente ya tienen que empezar a subir porque viven más al día con el tema de las compras, no tienen el toque y eso pasa. El que puede esperar por ahí trata de esperar por una cuestión de que te agarra un aumento a mitad de mes, la gente tiene programado un bolsillo para cada fin de mes y resulta que el aumento hasta la mitad se resienten mucho las ventas. Hay una realidad de que la panadería cada vez que hay un aumento, que venimos sosteniendo aumentos todos los meses, que la verdad que es complicado, hace que cada vez que haya un aumento se resienta un poco la demanda. Entonces, todavía estamos en análisis, pero seguramente los aumentos se van a dar más tarde o más temprano, alrededor de un 15% seguramente. Bueno, en Buenos Aires, como te decías, se está hablando específicamente de que el incremento se va a sentir el día lunes. El día lunes y específicamente se está rondando también entre un 26% y un 30%. Es una buena noticia que no haya llegado acá. ¿Va a tener influencia valores que lo que pasa, no me quiero centrar en Buenos Aires, lo que pasa en distintas provincias? Sí, seguro que va a tener influencia. Nosotros somos una de las provincias con el pan más barato del país. También somos una de las provincias más pobres. Y es como te decía, las realidades por ahí de Buenos Aires o de Resistencia, inclusive en el Chaco, todos son muy distintas de lo que es el interior, de lo que es acá la ciudad, lo que es el centro, lo que son los barrios. Cada panadero vive una realidad muy distinta. También el hecho de que la panadería sea una industria artesanal hace que también las realidades de elaboración de cada panadería también sean distintas. No solamente en calidad de materia prima, sino en tipo de producción. Panaderías que son más industrializadas, con mayor capital fijo, otras que tienen mayor mano de obra. Eso va cambiando y esas realidades de costos también cambian. Hay panaderías que tienen la posibilidad de estoquearse, hay panaderías que no. Y es bastante particular en sí el rubro. Pensar que somos una industria que produce todos los días. Que produce todos los días. Nosotros no podemos dejar de producir un día. Y producimos todos los días con un bien que es comercialmente perecedero en el día. Porque yo mañana no vendo el pan que hice hoy, lo vendo hoy. Entonces tenemos que ir con ese pie de plomo e ir viendo cuando el proveedor viene y nos dice che, mirá, aumentó un 20% y es como que tenés que pedir que te lo bajen igual a la mercadería porque no podés decirle no, ¿sabés qué? Voy a esperar a ver qué pasa. Porque nada, necesitas y tenés que producir porque tenés la gente que, tenés el barrio que confía, que va, que compra todos los días. Y bueno, nos debemos a eso. Por eso siempre a la hora de aumentar nuestros precios vamos con pie de plomo viendo y controlando bien para ver qué le podemos salir a ofrecer a nuestra gente. Estamos hablando de acá. Hoy actualmente, en este momento, el kilo de pan para que nuestra audiencia lo dimensione. ¿Pasaría a cuánto con este incremento? No, y seguramente atendiendo a las realidades de cada panadería vas a tener panes de entre 600 y 800 pesos. Seguramente. Y es importante lo que explicás, Ricardo, que tiene que ver con el estoqueo. Que la realidad de cada panadería es específica porque, digamos, lo que nos decías, llega la materia prima hasta el lugar donde se elabora el pan y si vos no tenés espacio como para un buen almacenamiento, necesitas reponer ahora, digamos, esa materia. Y ahí es donde esos son los que seguramente van a tener que regirse por un incremento. Sí, seguramente aquel que vive al día va a tener que ajustar. Porque la realidad es la siguiente. Aquel colega que vive al día, que compra la materia prima más o menos para los próximos dos o tres días, es aquel que por ahí tiene los precios más bajos porque, por una cuestión de mercado, o de circunstancias de su zona, no puede tener más caro. El tema es de que se descapitaliza al momento de tener que volver a comprar. Entonces va a tener que, lamentablemente, ajustar sus precios a un precio más acorde a la realidad de la materia prima. Y eso es todo un círculo que es complicado. También hoy hay proveedores que tampoco, si vos decís, bueno, tengo capacidad de stock, como vos decís, y te compro 100 cajas o 200 cajas de grasa, tampoco te las venden. Eso es lo que se guarda, digamos. Claro, no hay, o sea, hoy los proveedores también se están resguardando decirte, no, ¿sabes qué? Hasta que esto más o menos se tranquilice, te vendo 10 cajas, te vendo 5, te vendo 15. Pero por lo menos se están dando los precios, ¿se conocen? Sí, sí, sí. En este momento, por lo menos, no sé si es la realidad de todos los proveedores, pero por lo menos los proveedores más grandes tienen un precio y venden. Por ahí, ya te digo, las cuotas son un poco más acotadas, o sea, la cantidad de productos es un poco más acotada, pero hay venta, no tuvimos casos, por lo menos que yo conozca, no hubo caso de decir, no, no te vendo. O tal producto no se consigue en el mercado, o sea, un proveedor u otro, siempre alguno te sale con mercadería. Lo primero que tuvo impacto de los proveedores, ¿qué es que es? Además, la harina, supongo, primero. Sí, la harina, pero también las materias grasas, sobre todo, es lo que por ahí sube un poco, es un poco más fuerte el aumento. Pero, qué sé yo, lo que pasa es que el tema es el siguiente, el tema es de que venís progresivamente con un aumento todos los meses y demás, y esto como que te agarra de golpe en mitad de mes, o sea, ya no es de un mes al otro un 10%, sino que ya es de un mes al otro un 25% o un 30% sumando lo que venías pagando. Exacto, ¿no? Entonces, eso es lo que por ahí te descoloca. Pero sí, el lunes todos salieron con aumento, digamos, todos salieron con aumento, y el que no salió con aumento te dijo, che, mirá, que en dos o tres días vamos a aumentar, aproveché y compraba algo. Además, imagino, como lo decíamos, al principio de la semana se va a conocer este incremento del dólar, del precio del dólar, que, bueno, va trayendo todos los golpes del mercado, pero inmediatamente el combustible tuvo su incremento y demás. Y todos estos pequeños factores son los que están influyendo ahora, me imagino, a la hora de trazar lo que va a quedar el precio del PAN. Sí, seguro, seguro, hay que sentarse, por eso también te decía, que esta convulsión que se generan los precios hace que vos tampoco tengas una certidumbre de decir, bueno, me siento y veo y pongo este precio porque estos son los costos que van a estar de acá a dos semanas, a tres semanas, a un mes. No, es lo que es hoy, mañana es otra cosa, pasado es otra, y así estamos. Entonces, por eso te decía, hasta que más o menos no se estabilice un poco, por ahí es complicado. Por eso me parece una buena medida a nivel nacional de decir, bueno, los precios van a impactar a partir del lunes, esperar toda una semana que esto se calme. La panadería no puede salir todos los días con un precio distinto, es de locos. Y entre los colegas, ¿qué es lo que se comenta? ¿Cuál es la situación? Me imagino que tienen que aunar criterios también a la hora de vender PAN, porque creo que lo hemos hablado en otras oportunidades, que al menos hay como una brecha en la que dicen, bueno, vamos a mantener acá los valores. Sí, cuando pasa una cosa como esta, la discusión es justamente esto, o sea, cada uno planteando sus realidades. Tal que te dice, che, hay que esperar, tal que te dice, yo no puedo porque tengo que comprar. Y bueno, entonces ahí entra en juego cuando tenés esta falta de unicidad en las cosas, o también por ahí muchos proveedores, hay proveedores que te venden una cosa a un precio, otros que te venden a otro, no hay una cosa unificada, no hay realidades iguales, entonces es analizable todo. Y lo que es peor es que es entendible cada posición de cada uno. No es que vos podés ir a decirle, no, ¿sabés qué? Tenés que esperar, o no, tenés que subir. Porque cada realidad es entendible, es entendible. Cuando pasa esto, es como que no está... El lunes me hablaba el presidente y me decía, che, Ricardo, ¿qué decimos? Y yo decía, no sé. Me dice, ¿qué hacemos con el precio? No sé, le digo, no sé porque no podemos saber qué es lo que va a pasar de acá a dos, tres días. Entonces, fíjate el mismo dólar. Ayer estaba arriba de 800 y pico y hoy ya bajó un poco a 700, hoy abrió 780, ayer estaba 825 creo que. Entonces, hay una alteración de que en algún momento se va a tener que quedar un poquito quieto. Cuando esto pase, cuando la gente deje de mandar, cuando... Bueno, en ese momento te sentarás y podrás ver un poco más los costos. Pero es así. La gente, los clientes que se acercan del barrio y ya te conocen, conocen lo que vos haces, ¿qué te dicen? No, y la gente, estamos todos ya, no solamente el cliente de la panadería, sino nosotros mismos también cuando vamos al supermercado, estamos todos acostumbrados a esto y sabemos cómo es, no es la primera vez que lo vivimos, son más de 40 años de esta realidad. Y bueno, nada, te vas resignando, ajustando, acomodando. Por eso te decía que por ahí lo complicado es que se dan en una mitad de mes donde la gente no lo tiene planificado. Nosotros veníamos con aumentos siempre a últimos días del mes, comienzo de mes, cosa de que también vos sabés que los sueldos te van acompañando en cierta medida a la inflación. Esto te saca de cuadro. Nosotros tuvimos aumento de sueldo en julio, tenemos ahora en agosto, en septiembre, en octubre y en noviembre. Y casi todos los gremios lo tienen así, entonces es la realidad que vive la gente. Pero cuando vos te desacomodan a mitad de mes, se complica. Ricardo, gracias por estar aquí con nosotros, queríamos conocer el análisis que hacés, cuál es la situación en la provincia. Y bueno, entonces ya confirmamos este monto, este incremento, que más o menos tiene entre un 15 y un 20%. Un 20%, sí, seguramente. ¿Será también a partir del día lunes? Seguramente, puede que algunas realidades ya estén aumentando, pero lo más probable es que a partir del lunes ya haya aumentos.